El hecho ocurrió aproximadamente a las 3 de la tarde de este lunes, cuando un vehículo tipo sedán impactó en un costado de un camión de carga, provocando que este volcara. Uno de los carriles de la Alameda Juan Pablo II quedó inhabilitado, ocasionando una fuerte carga vehicular. Necesito que esté lo más tranquilo posible ahorita, oye. En el percance, una persona quedó atrapada dentro del interior del camión y resultó con lesiones leves en uno de sus brazos. Elementos de comando de salvamento llegaron a la zona para atender la emergencia. Se está estabilizando para poderlo trasladar hacia un centro asistencial con lesiones leves. En este percance, gracias a Dios, solamente hay una persona lesionada, no hay persona fallecida. Y vamos a esperar las investigaciones correspondientes por parte de la policía para determinar las causas de dicho accidente. De acuerdo con testigos del lugar, la imprudencia de uno de los conductores fue la causa fatal del accidente. Él venía de allá para acá, pero el carrito aquel se quería incorporar al carril este, y él por no pegarle, se esquivó. El lesionado fue trasladado hasta un centro asistencial por comando de salvamento. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.